Un discípulo de San Alfonso María de Ligorio dice que las personas que hacen consistir su santidad en practicar muchas penitencias, comuniones, oraciones vocales viven evidentemente en la evolución. Todas estas cosas no son buenas sino en cuanto Dios las quiere. De otra forma en vez de aceptarlas las detesta si no están hechas conforme a su voluntad. Entonces la perfección, la santidad consiste en llevar a cabo lo que Dios quiere en nosotros. Entonces, en pocos términos, en pocas palabras, de acuerdo a Santo Tomás, dice que la santificación consiste en hacer lo que Dios quiere y en querer lo que Dios hace. Entonces, todos los problemas que ustedes tienen, los tienen por estas dos cosas. Por no hacer lo que Dios quiere y no creer lo que Dios hace. Entonces, ese es el fondo del problema. Y ahorita, en la actualidad, pues tenemos tantos proyectos, ¿verdad? Tantas cosas, tantos programas. Tanto en la iglesia, en todas las parroquias. Y tantos movimientos en las iglesias que, que en primer lugar, lo único que hacen es engañar a la gente. En el sentido de que, les dicen, si hacen estas cosas, pues todo va a estar bien. Mientras que se olvidan de la voluntad de Dios. Dice San Alfonso María de Legorio, toda nuestra perfección consiste en el amor a Dios infinitamente amable. Y toda la perfección del amor divino consiste, a su vez, en la unión de nuestra voluntad con la suya. Entonces, si queremos agradar y complacer el corazón de Dios, Entonces, tratemos no solo de conformarnos en todo a su voluntad, sino de unirnos a ella. De suerte que no haya dos voluntades, sino una sola. Entonces, desde que nuestro Señor entró a este mundo, declaró que había puesto su voluntad en medio de su corazón para amarla y en sus manos para ejecutarla. Y en eso consiste la gloria de Dios. Entonces, si en la misa cuantas veces les habré dicho yo, que el objeto por el que ustedes existen, consiste simplemente en procurar la gloria de Dios y en salvar su alma. Y la procuración de la gloria de Dios consiste simplemente en usar la inteligencia, la voluntad y la capacidad de actuar para hacerlo todo conforme a la voluntad de Dios. En amar, conocer y servir a Dios. Entonces, el mal, el demonio, va a salir a nuestro encuentro siempre, en todas las circunstancias. Y les va a decir, ¿se acuerdan de cuando, en el jardín del Redén, que sale Satanás y atienta a Eva? Y Eva le dice, pues fíjate que nos dijeron que del árbol que está ahí, de ese no teníamos que comer. Y el demonio, en vez de preguntar, bueno, ¿qué es lo que tiene el árbol que no puede comer de él? Le dice, le pregunta a Eva, ¿por qué a él se le puso mandarles eso? ¿O por qué lo mandó? ¿Sí? Como pretendiendo escudriñar los planes de Dios. Y pues la inmensa mayoría de la gente se lo que hace. Dice, ¿por qué a mí, por qué ahora, y por qué de esta forma? ¿Sí? Y comienzan a quejarse, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la obediencia de Cristo a la voluntad de su Padre fue su alimento. Dice él mismo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Y en la cruz, al momento de morir, él dice, consumatum est, todo está hecho. O sea, a él, Dios le confía una obra, la de la redención. Y la llevó a cabo. Entonces, dice San Alfonso, uniformar nuestra voluntad con la de Dios, esa es la cumbre de la profesión. Y a eso hemos de aspirar, ese debe ser el fin de nuestras obras, de nuestros deseos, de nuestras meditaciones, de nuestros ruegos. Y esa es nuestra ocupación. De forma que si sus compañeros, si sus conocidos la preguntan y ¿tú a qué te dedicas? Ustedes tienen que ser cuentes. Hacer la voluntad de Dios. Que esa es su ocupación. Hacer la voluntad de Dios. Sí. Entonces, eso es lo que, ese es el resumen de nuestra vida. ¿Verdad? Si ustedes lograran, lograran este entendimiento, por con el transcurso de los años, y se lo pudieran transmitir a sus hijos, sería ideal. Que sus hijos supieran que detrás de cada cosa que sucede, está la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios tiene dos, dos, a, a, niveles, o dos formas de expresarse. La primera es reguladora, y la segunda es operadora. Con una mano regula, con la otra mano obra. ¿Sí? Como reguladora, es la regla suprema del bien. ¿Sí? Ah, decir que, Dios regula nuestras vidas, dándonos a entender lo que Él quiere a nosotros. Y lo hace principalmente, a través de los mandamientos, de los mandamientos de la iglesia, y de los deberes de Estado. Solo conocemos como, como voluntad de signo, o voluntad manifestada. Que, si queremos saber, ¿cuáles van a voluntarios, Dios para mí? Lo único que tengo que hacer es ver, su voluntad significada. Los mandamientos, los deberes de Estado. Entonces, de esta forma, nadie puede decir que no sabe lo que Dios quiere. Porque lo mínimo es estar haciendo al menos, o aceptando, llevando a cabo, esta voluntad significada, o manifestada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa es la primera forma de cómo se manifiesta la voluntad de Dios. A través de los mandamientos, los mandamientos de la iglesia, los deberes de Estado. ¿Sí? Entonces, todos, 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 inmediatamente, conocemos esta voluntad. Y de hecho, es, es la forma como examinamos nuestra conciencia, examinando la voluntad manifestada de Dios. Si comparamos nuestra vida con la voluntad de Dios, en esta forma, con los mandamientos, con los mandamientos de la iglesia, y con los deberes de Estado. Entonces, esta es, en cierta forma, esta es la primera y única y más importante voluntad de Dios. Entonces, no podemos, de ninguna forma, descuidar esta voluntad para hacer otra cosa.